Por eso te lo decía, por eso te lo decía Que bien Ay, vaya rebote Era Olesón, Dorce a la calle ¿Qué te he dicho? Estambul, Fenerbahce A la calle, nada, no se lo puede creer Chay Pascual Parece que indicaban a Dorce o a Olesón Pero como pitan ese que fuerte me parece